Corner que va a tomar Ricardo Lima, ángulos que conforman la tribuna norte y la plaza, vendrá el tiro de esquina, miren el centro cerrado, gol, gol, Anderson Pérez, gol, 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 Anderson Pérez, a los 5 minutos de juego, Ricardo Lima tiró el corner cerrado, yo no sé si no termina rozando la pelota en un jugador del equipo de Huracán, pero Anderson Pérez viene a cabecear prácticamente, cabeceó hacia abajo y el balón pica en la goal line y ingresa en el arco defendido por David Freitas, empata el bohemio, señores, acá en el estadio con Chenola cuando van transcurridos 5 minutos y medio de juego, empató el partido Anderson Pérez, corner de Lima. Le pagó con la misma moneda la pelota detenida, podía aparecer de esa manera porque no encuentra las ideas el bohemio, pero bueno, bienvenido sea, ojalá sea el impulso de ánimo para el equipo bohemio y dar vuelta a este partido para mí, rebota luego, ahí se viene el segundo. Destaca con la pelota Hernán Sánchez, lo traban a Hernán Sánchez y se cae de punta cabeza, completa Marcelo. Decía que para mí Rosa, si luego de cabezazo en el primer palo de Pérez, Rosa en un jugador, no me pregunte cuál de Huracán de Rivera es el empate, a ver si aprovecha el envío anímico. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.